Vamos a ver lo que dice el administrador del mercado municipal. Vamos a ver el próximo post, señor director. El administrador del mercado dice que los responsables de las muertes de esas... No, no, ese mismo que usted tenía. Sí, señor director. Los responsables de las muertes recientes por alcohol adulterado son los almacenes de provisiones. Atención, los almacenes de provisiones, porque tienen una gran cantidad de ron en los almacenes ahí, que los distribuyen a través de esas cafeterías. Porque el viernes vimos que el Ministerio de Salud Pública cerró un par de cafeterías de esos tuburios que hay ahí en el mercado. Pero nunca fueron a ningún almacén. Ahí no se habló de ningún almacén. El administrador del mercado dice que los responsables de las muertes son los almacenes de provisiones. Algunos almacenes, porque hay que decirlo, hay mucha gente seria. Es más, el comercio de San Francisco de Macorí es uno de los comercios más serios que hay en el país. Pero siempre hay un par de ovejas. Y ahí están. Y las autoridades lo saben y no le ponen coto a esto. Entonces son cómplices. Vamos a escuchar lo que dice el administrador del mercado. Alberto Abrego. ¿Qué acaba de su desempeño? Yo soy supervisor del ayuntamiento. ¿En el mercado municipal? No, supervisor. ¿Cuál es la situación que se está dando con el alcohol adulterado en el mercado? Mira, la situación del alcohol adulterado en el mercado se viene desde hace tiempo. Una semana antes de yo salir como administrador del mercado, tenía un plan para meter toda esa gente que viene en Roma, meter los presos. Lo que pasa es que ha habido descuido de covas y fundamentalmente salud pública, porque ellos saben que eso está pasando hace tiempo ahí. Ahí el problema no son los pequeños distribuidores de ese alcohol, sino los dueños de esos almacenes, que son los que tienen el alcohol ahí acumulado en grandes cantidades, fundamentalmente en barricas. Entonces esos almacenes del mercado se las venden a los pequeños distribuidores ahí adentro y no hay manera de que alguien tome cartas en el asunto. ¿Específicamente cuál es el almacén? No quiero ser específico, tú ves, para no herir sus sensibilidades, pero yo soy el voz populi de que hay más de cinco almacenes que tienen el alcohol acumulado ahí, fundamentalmente en barricas. Yo le hago un llamado a salud pública de covas para que intervengan, porque no es posible que en un chino de terreno como el mercado hayan dique alrededor de ocho muertos y como quince interno, porque se esté vendiendo roba adulterado y nadie toma cartas en el asunto. Miren, ayer, 16 de agosto, que conmemorábamos la gesta heroica de devolvernos la independencia, la restauración de la república, la restauración de la independencia en la República Dominicana, se cumplía el primer año de este gobierno del presidente Luis Sabinader. Si usted le pregunta a alguien del PLD cómo ha sido este primer año de gestión, le va a decir que es desastrosa, como dijo un dirigente local del PLD cuando se le preguntaba de esto. Es desastroso este gobierno. Y si usted le pregunta a un miembro del PRM, va a decirle lo que nos dijo Siquión Eje de las Rosas, que catalogó como transparente y exitoso el primer año de mandato del presidente Luis Sabinader. Vamos a escuchar lo que dijo Siquión. Todas las adversidades, pandemia, un primer año prácticamente cerrado el país, son muchos los logros que se han logrado, porque hay una franca recuperación de la economía. y todos los departamentos tomando en cuenta la parte humana, comenzando por la salud. Ahora mismo en la República Dominicana, los países de principalía, que están dando un paso firme para erradicar la pandemia. Entonces, estamos siendo un gobierno totalmente transparente y se está persiguiendo la corrupción, pero nada de eso, pandemias ni todas las actividades, no han parado. la cantidad de obras y a través de obras públicas, los distintos departamentos y todo lo que se está planificando, como por ejemplo aquí, se van a construir 128 viviendas para la gente del barrio azul. Ahora mismo aquí en San Francisco de Macorri, se están asfaltando todos los barrios. Y aparte de eso, vamos a venir ahora con acer y con tenes, a través de obras públicas y el ayuntamiento. Entonces, estamos trabajando, planificados para el desarrollo del país. Estamos creando la posibilidad de crear nuevos empleos a pesar de la pandemia. Quiere decir, que hemos logrado mucho a pesar de todo. Ahora, las adversidades son adversidades, cuando llega un fenómeno, cuando llega una fiebre porcina. Eso no lo teníamos en el programa, pero hay que enfrentarlo y lo estamos enfrentando. Tanto el jueves como el viernes, nosotros tratamos de hacer un balance de lo que fue este primer año de gestión del presidente Luis Abinader. a ver. A ver, A ver.